¿Cómo les va Equipazo Informativo? ¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, ya estamos comenzando esta emisión, la que corresponde al jueves 18 de enero del 2024, nuestro programa en vivo, o al viernes 19 de enero del 2024, nuestro programa como en vivo. Buenas noches, buenos días, equipo completo, Blanquita Lulvé, ¿cómo estamos? Muy bien, Miguel de Ocarlos Castellanos, afortunadamente todo muy bien, saludando con muchísimo gusto, como siempre, a nuestros amigos del Equipazo Informativo, que no lo decimos como por accidente, como parte de la presentación, realmente nos da mucho gusto estar con ustedes, y nos da mucho gusto ir viendo cómo se van sumando y cómo se van sumando cada vez más amigos en la medida en que arrancamos las transmisiones. Gracias, Caosfera, por estar, gracias, Juan Rodríguez, por supuesto, ahora siempre muy puntual y solidaria, profesor Estela Alcántara, muchas gracias a quienes nos están acompañando y a quienes se van sumando, y sí, no olviden dejar su like, luego, luego déjenle like, esos nos ayudan mucho. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos, pues nosotros ya listos con toda la información que tenemos para ustedes, Antonieta Carrión, bienvenida a Cered, bienvenida, muy buenas Naches, muy buenos días. Así es, y vámonos volando porque tenemos jueves redondo, y luego tenemos que correr y correr y correr y correr, así es que comenzamos. Vámonos. La quena es el primer hashtag en tendencia de hoy, un individuo que era, pues, muy buscado, finalmente lo detectaron que estaba en una tienda, andaba de compras, en uno de los municipios más ricos de México, San Pedro Garza García, ya en Monterrey, Nuevo León, y lo capturaron. Este, se considera que es uno de los individuos, según leí Carlos, uno de los promotores de la violencia en, no necesariamente en Nuevo León, pero sí en Tamaulipas. Un jefe del cártel del Golfo, Blanquita, un jefe del cártel del Golfo, es presunto responsable, con esto lo ubicaremos mucho mejor todos, se le presume responsable del secuestro de cuatro estadounidenses, y el asesinato de dos de ellos. Esto ocurrió el 3 de marzo del 2023 en Matamoros, Tamaulipas. Recuerdo perfectamente que cuando ocurría el asunto, pues, de inmediato comentábamos en este espacio, pues, aquí la cuestión es que se trata de ciudadanos estadounidenses, y entonces, cuando ese tipo de cosas ocurren, las autoridades nacionales se ven presionadas. Pues, ahora, en este momento, por lo pronto, ya pasó un ratito, evidentemente, de marzo de 2023 a la fecha, pues, saquen ustedes las cuentas, ya prácticamente estamos a tres meses de que se cumpla un año, y por lo tanto, pues, de cualquier forma, la policía, las autoridades celebran la detención de este hombre, mando del cártel del Golfo, lo detuvieron en el Palacio de Hierro de San Pedro Garza García, como bien lo mencionas, Blanquita. El quenal le apodan, el comandante 19, dicen que José Alberto G., como lo dan a conocer, era presunto líder de la facción Escorpiones del cártel del Golfo. Fueron elementos de la Secretaría de Marina, de Fuerza Civil, y de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León, los que localizaron al sujeto en la tienda Palacio de Hierro. Ya en redes, empezaron a circular los videos que fueron grabados por clientes y vecinos, pues, a raíz del despliegue policial que se generó en toda la zona Blanquita. Un error, por cierto, de la silla rota, que dice que fue el Palacio de Hierro en Tamaulipas. No sé si es un error de redacción o en la información, espero que lo hayan corregido. Es raro que la silla rota cometa alguna imprecisión, pero fue el caso. No hubo, por cierto, detonación de armas de fuego ni nada, fue una detención limpia. Pero sí quiero apuntar en algo, tenemos que estar muy atentos a lo que suceda en los próximos días y semanas, porque suele suceder en este país que cuando se detiene a un jefe de bandas criminales se recrudece la violencia, se agudiza la violencia, por varias razones. Por un lado, para hacer presión en las autoridades y que lo liberen, cosa que solo una vez ha sucedido cuando el caso de Ovidio Guzmán lo era. Y por el otro lado, porque se empiezan a pelear entre ellos por ganar el liderazgo. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en estos días en esa zona, bueno, particularmente en la zona donde él ejerce a su autoridad, que es la zona de Tamaulipas. Pues nada más para que nos demos cuenta del tamaño de la captura, allí está la ficha de búsqueda, ofrecían dos millones y medio de pesos de recompensa por el apodado Laquena. Pues ahí está, ese es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Estoy viendo que tenía otro apodo, Ciclón 19, ¿no? Ajá, sí, Ciclón 19, le decían Comandante 19 también. Bien, y hoy, pues su nombre, José Alberto G. Bueno, ok, pues ese es el primer hashtag en tendencia de hoy. Ebra Ardes, el segundo hashtag en tendencia de hoy. Se especulaba mucho si se vería a aparecer este día en el cierre de campaña Claudia Sheinbaum. Ayer en el Monumento de la Revolución, precisamente a Ebrard y a Adán Augusto. No ha trascendido nada que yo haya visto hasta ahora de Adán Augusto López, pero sí de Marcelo Ebrard, que llegó ahí pues con el color guinda, una camisa guinda, la gorra guinda de morena, del movimiento de naranja. La gente lo vacionaba, Marcelo, Marcelo. Y él pues muy gustoso, muy sonriente, saludaba a la gente, se tomaba selfies, etcétera. Y luego, bueno, pues para cerrar, para la operación cicatriz, ¿no? Ya arriba en el frente, pues se fundió en un cordial abrazo con la candidata Claudia Sheinbaum, la candidata ganadora de su partido. Es cierto. Ya causó revuelo, por supuesto, Marcelo Ebrard. A mí me parece que en algún momento, incluso hasta, pues, llamó más la atención que la propia Claudia Sheinbaum. Creo que vale la pena mencionarlo. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque recordemos que Marcelo Ebrard no estaba del todo bien con Morena. Recordemos que en algún momento se especuló hasta sobre la posibilidad de que él se convirtiera en el candidato presidencial que tanta falta le hacía a Movimiento Ciudadano. Recordemos que en ese mismo sentido, cuando se le preguntaba a Dante Delgado, pues éste nunca negaba. Al contrario, siempre dejaba la posibilidad abierta. Y por eso es que muchos comunicadores incluso todavía consideraban que Ebrard iba a ser un baluarte de la oposición. Desde antes de que comenzara el año, nosotros aquí en este espacio decíamos ya está muy difícil que Marcelo Ebrard vaya a voltearle bandera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo dijimos. Y bueno, pues ahí está la muestra de que en efecto por la cabeza del ex canciller difícilmente pasará pues algo que pueda entenderse o interpretarse por lo menos como una traición al movimiento. Y es que la realidad, por lo menos en estos momentos, cuando fueron los cierres de pre-campaña, que es en donde aparece Marcelo Ebrard, el cierre de pre-campaña de Claudia Sheinbaum allí en el Monumento a la Revolución, que estuvo abarrotado, por cierto. Bueno, pues es en este contexto que aparece y que ya cuando esté en el templete, como bien dices, hasta un abrazo le da a Claudia Sheinbaum y todo mundo califica el asunto como bien lo calificaste ya. La cooperación cicatriz. Y eso, pues le da gana, yo creo que todavía más fortaleza a Morena y a sus candidatos rumbo a las elecciones de este año. Sí, por supuesto. Recuerden que el lunes hablábamos de la aparición o la reaparición también de Jace Gold Polevsky y de cómo tuvo un diálogo con Claudia Sheinbaum. Y menciona a Jace Gold porque ella estuvo al lado de Marcelo Ebrard. O sea, ella era de las que apoyaban a Marcelo Ebrard y, por supuesto, pues estaba como un poco distante de Claudia Sheinbaum, pero pues finalmente la disciplina llama. No sé si es la disciplina del partido, la unidad del partido, los ideales políticos de la 4T, o bien lo que dice Denise Dresser, cuyo post en X, me gustaría leer, escribió Denise Marcelo Ebrard cerrando filas en, entre comillas, Operación Cicatriz, olvidando las acusaciones que hizo contra Claudia Sheinbaum, remontando la traición de AMLO, aceptando lo que le den y demostrando un mandamiento de la política mexicana. Esto es muy importante, un mandamiento de la política mexicana, que no de Morena, ¿eh? Porque esto mismo ha sucedido con otros protagonistas en otros tiempos, en otros partidos. El mandamiento de la política mexicana es, es difícil vivir en el exilio, fuera del presupuesto y con expedientes en tu contra. Y es que eso lo habíamos dicho aquí nosotros en algún momento, Carlos. Sí, evidentemente. No sabemos si haya tales expedientes, no sabemos qué sea lo que llevó a Marcelo Ebrard a quedarse. A mí me parece que a veces lo más simple puede ser la explicación más cercana. O por lo menos, a mí me parece que en el caso de Marcelo Ebrard, pues es el hecho de que Morena se está convirtiendo en lo que fue el PRI del siglo XX. Sí. Y a partir de ahora, o a partir de, pues vaya, nada más démonos cuenta cuántas gubernaturas tienen ya en su poder, ¿no? Más las que se acumulen. Están dominando, cómo están tratando de dominar el Congreso y demás, ¿no? Y poner a sus seguidores, a la gente que tiene las mismas convicciones de Morena, en puestos en lugares estratégicos, ¿no? Solo que me parece que Morena está llegando bastante más lejos. Sí, evidentemente, pues son otros tiempos. Se trata de remover otro tipo de conciencias, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que es un hecho es que Ebrard no podría ser más morenista de lo que se vio el día de hoy. Y esto, pues es un buen augurio para quienes simpatizan con el Movimiento de Regeneración Nacional. Escribió el propio Marcelo también un post. Acompañé a Claudia en su cierre de pre-campaña en el Monumento a la Revolución. Vamos por la siguiente etapa de la 4T. Creo que le faltó arrobar a Claudia Sheinbaum nada más. Un asunto de precisión de los posts, ¿no? Sí, sí, le faltó arrobarla cuando mucho, pero ve, acompaña su mensaje de una fotografía. La fotografía en la que se observa precisamente ese acercamiento del cual ya vimos el video hace algunos instantes. Sí, ahí está Marcelo Ebrard haciendo lo que tenía que haber hecho desde un principio quizás. Y eso le hubiera granjeado menos antipatías y menos acusaciones que en algún momento llegaron a escutar. Lucharse hasta de traidor. Se me hace que se vio reflejado en Ricardo Monreal que también ya en algún momento tuvo una situación similar enfrentándose a la propia militancia de Morena ante lo que los militantes consideran traiciones al presidente López Obrador. Esto es lo único que nos deja ver es de verdad el poder que todavía sigue teniendo Andrés Manuel López Obrador. Claro, sí, por supuesto, todo es el poder de López Obrador. Bueno, pues vamos al siguiente hashtag. Y el siguiente hashtag va a hacer referencia a la casa de enfrente. Y es que hoy es el último día, o no, este fue el 18 de enero. Es que como vienen los de como vivo, por eso este 18 de enero fue el último día, o ha sido, el último día de pre-campañas, que en realidad son campañas, pero lo único que no hay son propuestas, pero pues por supuesto que se están dando a conocer y están tratando de convencer a la gente que voten por ellos y demás. Lo que no pueden hacer es presentar proyectos, ¿no? Y hacer las propuestas de cómo resolver los problemas del país, que con frecuencia se olvidan, pero que para mí me parece es lo más importante, de lo que más deberían hablar, pero es de lo que menos hablan, ya en campañas incluso. Y empieza este periodo muy extraño de intercampañas, en donde se supone que no pueden hablar, no pueden hacer reuniones masivas y tal, es como una especie de velar armas para después arrancarse con todo a partir del primero de marzo. Sin embargo, bueno, pues esto es muy relativo, porque el presidente va a estar llamando de una manera, no de una manera explícita, sino implícita, pues va a estar llamando. O sea, el presidente nunca dejó de hacer campaña por su movimiento, nunca. Aquí lo dijimos desde el principio, que cuándo iba a dejar de hacer campaña el presidente, nunca. Ya está enfilándose hacia el final de su mandato, y el presidente sigue en campaña, y por supuesto que lo va a seguir haciendo en estas intercampañas, ¿no? Claudia y Xochitl no, en el caso de la candidata de Morena, pues no lo harán, pero él sí. Bueno, ¿por qué Acámbaro es hashtag en tendencia? Porque allá en Acámbaro, Acámbaro, Guanajuato, uno de los estados con bastantes problemas de violencia, pero también uno de los estados gobernados por el Partido Acción Nacional, en la plaza principal de Acámbaro, Guanajuato, fue el cierre de campaña de hoy, de este último cierre de campaña, de campaña de pre-campaña, de Xochitl y Gálvez. Y pues ahí estuvo también con un, pues con una plaza, es la plaza Miguel Hidalgo, con una plaza, si no me equivoco, se llama Miguel Hidalgo, llena también, pues es un gobierno panista, el del estado y el del municipio. Llamaba la atención este mensaje que publicaron en Animal Político, así luce la plaza Miguel Hidalgo en el centro de Acámbaro, Guanajuato, donde en un par de horas la precandidata presidencial Xochitl Galvez realizará su último acto de pre-campaña. Como podemos observar, pues no se veía que hubiera mucha gente, faltando dos horas, el video de Andro Aguilar, reportero de Animal Político. Ya al final, efectivamente, como bien lo dices, Blanquita, ya cuando llegó Xochitl Galvez, de hecho, se le vio bastante bien, se le vio arropada por toda la gente que acudió. Evidentemente, los medios de comunicación, como en este caso, el Reforma, publicaron el video de Mayolo López, de la llegada precisamente de Xochitl Galvez a la plaza Miguel Hidalgo y, pues ahí sí observamos ya que, en efecto, por lo pronto con estas tomas, pues sí se observa que había mucha gente acompañando a Xochitl Galvez. Y, en efecto, se acabaron las pre-campañas, viene el periodo de inter-campañas y ya después las campañas, aunque no lo crean, apenas van a empezar las campañas, que serán, evidentemente, distintas, que tendrán como sello particular el hecho que contendrán tres debates diferentes, en los que, por cierto, el Instituto Nacional Electoral llegó a la conclusión de que son obligatorios, de asistencia obligatorios, los tres debates que habrá. Sí, finalmente, sí cambiaron, porque habían dicho que solo dos eran obligatorios y, finalmente, determinaron que serían los tres. No hubo mucha especulación y sí se descontaba que seguramente Claudia no iba a asistir y todo eso, empezó mucha especulación al respecto, entonces, quizás por eso el cambio. Vamos a ver, en realidad, el respiro que vamos a tener los ciudadanos es muy poquititito y vamos a ver cómo vemos el asunto de las campañas una vez que empiece en el primero de marzo. Creo que el problema que vamos a tener, como lo hemos tenido ya en el pasado, son muchas fake news ahí en medio, entre lo que digan una y diga la otra y diga el otro, porque hay un tercer candidato que también llevó a cabo en un salón de que se llama el de Movimiento Ciudadano, también llevó a cabo su cierre de pre-campaña, que en realidad él no hizo pre-campaña, fue muy relativa, porque apenas lo presentaron hace unos días, o lo definieron ya como el precandidato del Movimiento Ciudadano después de todos los problemas que ya conocemos, que hubo dentro del Movimiento Ciudadano. Bueno, el caso es que el único hombre, ¿no?, entre, bendito entre las mujeres. Este, y bueno, lo que decía es que seguramente vamos a tener, sobre todo entre Sochitli y Claudia Sheinbaum, pues, muchas cosas que van a dejar la verdad muy escondida, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Me acuerdo mucho de Jorge Vázquez Padilla, no sé si alguna vez lo viste a nuestro querido amigo de formato virtual, que decía que cuál era la diferencia entre la verdad y la neta. ¿Lo viste alguna vez decir eso? No, no, en esa parte. Decía que la verdad es relativa, y la neta es la neta, o sea, esa es la verdad. Bueno, pues, esa, esa se nos va a quedar perdida entre las fake news, los dimes y diretes, los bots, que si bien las redes sociales tienen muchas ventajas y muchas de las campañas se llevan a cabo dentro de las, en las redes sociales, no se gana en redes sociales, se gana en las urnas, como tampoco se gana en encuestas ni en debates, en realidad se gana hasta las urnas, pero en las redes sociales también se genera mucha de esta confusión y al final de cuentas, esta neta de la que les hablaba, es la que queda oculta y es la que deberíamos conocer los ciudadanos. Sí, efectivamente, pues ellos son los que tienen los hilos y ellos son los que tejen desde allá arriba. Le damos la bienvenida a nuestra querida Carmen Castro, dice en Facebook, en Movimiento Ciudadano Ebrero hubiera sido un buen candidato, incluso Mariana Rodríguez puede usar una mejor opción, si lo que se busca es quitarle votos a Morena y a los del frente opositor y atraer a las generaciones más jóvenes que están más involucrados con las redes sociales, pero no se animó. Yo creo que Marcelo Ebrard sabía que si se iba para allá tenía todo perdido, ahí se acababa su carrera política, en cambio acá le dieron la esperanza, otra vez de que para la próxima si va él, si no se le atraviesa alguien más ahí. Sí, efectivamente, pues dice Juan Rodríguez, dice a Marcelo le hizo falta la arena para hundir la cabezota en el suelo. ¿Como avestruz? Exacto, pues sí, evidentemente. Yo creo que de alguna manera lo hizo, porque estuvo ausente bastante. Sí, estuvo ausente desde todo aquel conflicto y que lanzó su movimiento que ya ni me acuerdo cómo se llama, el movimiento que lanzó, que dijo que era un movimiento dentro de Morena y que no era una división de Morena. ¿Cómo se llama, Carlos? ¿Tú te acuerdas? La verdad yo tampoco me acuerdo cómo... No pegó, es que no pegó, o sea, está bien que no nos acuerden, porque no pegó. No, pues no, no, no. Lo mismo que esto de... Y es que no pegó, porque luego, luego lo bajaron, ¿te acuerdas? Cuando él salió a anunciar que me reconozcan, que yo tengo la facción más fuerte dentro de Morena, le dijeron, a ver, señora, aquí no hay fracciones, aquí todos somos lo mismo. ¡Pum! Abajo. Pues es que le jalaron las orejas, entonces adiós, muy adiós, el movimiento más efímero dentro de la historia. Ah, dice Mari Carmen, se llama igual que el libro que escribió, El Camino de México, entonces. Ah, pues ahí está. Ahí está. Gracias, Mari. Gracias. El Camino de México. Fíjate, El Camino de México. Ya ni me acordaba, es cierto. Bueno. ¿Y cuál es El Camino de México? Fue un camino bien empedrado y con un montón de baches, pero bueno. Pues sí. Sí, así ha sido. Hasta que los hashtag en tendencia. Saluditos por ahí. Carlos, ¿no? ¿Verdad? Sí, llegó por aquí. Bueno, Carmen Castro, no la habíamos saludado, pero pues muchas gracias. Ya hasta leímos alguno de sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Antonieta Carrión, muchas gracias que también llegó. No le alcanzamos a saludar. Desde hace rato llegó. Muchas gracias, Antonieta Carrión. Vámonos ahora, si quieres, Blanquita. Venga. Empecemos con las efemérides. El nuevo estilo. Efemérides estilo 2024, 24, recuérdenlo. En esta ocasión, vamos a recordar que un 8 de enero del año de 1535, o a conocer, porque quizás muchos, la mayoría no lo sabíamos, no lo podríamos recordar, lo vamos a conocer. 8 de enero de 1535, el conquistador español Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, la capital de Perú. 8 de enero de 1535. Y de ahí nos vamos, es al 18 de enero de 1911. El 18 de enero de 1911, se logra por primera vez en la historia aterrizar un avión en la cubierta de un buque. La hazaña se la debemos al estadounidense Eugene B. Eddy a bordo de un biplano de la marca Curtis. Ahí lo tienen, ese primer aterrizaje en la cubierta de un buque. Y hoy, no, hombre, son hasta aeropuertos, creo, algunos buques. Sí, claro. Son portaaviones. Portaaviones. Estamos hablando de 1911, un siglo después, ya hablamos de portaaviones. ¿Qué tal? Algunos hasta se lo sequestraron hace poco, decíamos, ¿no? Se subieron a uno de ellos en el Mar Rojo, acuérdense, precisamente, por eso el relajo con Yemen. Así es. Muy bien, pues esa fue la segunda. Venga. Dieciocho de enero de 1919, en la primera dije ocho, me jugó mal otra vez. Perdón, perdón, yo tengo la culpa, me como los unos de reposición. Me comes los unos, y aquí también, pero ya me la sé. Dieciocho de enero de 1919, comienza la Conferencia de Paz de París. La Conferencia de Paz de París, ¿qué fue? Pues la reunión en la que los aliados, después del armisticio, acordaron las condiciones de paz tras la Primera Guerra Mundial con los países de las potencias centrales, Alemania, el Imperio Otomano, Bulgaria, Austria y Hungría. Estos dos últimos como representantes del desaparecido Imperio Astrohúngaro. Los aliados empezaron sus labores de negociación entre sí un dieciocho de enero de 1919 bajo la dirección del Comité de los Cuatro, Wilson Clemenceau, Lloyd George y Orlando. Ciento veintitrés, aunque lo que realmente dirigieron las negociaciones, pues fueron los primeros. A los países vencidos no se les dejó asistir a estas reuniones. ¿Qué tal? Eso dio origen al famoso Tratado de Versalles. Y aquello fue la Primera Guerra Mundial, luego vino la segunda y el dieciocho de enero de 1943 Alemania llevó a cabo un ataque aéreo contra la ciudad de Londres. Se originó el llamado Blitz del alemán Blitz. Fue una campaña de bombardeos sostenidos en el Reino Unido por parte de la Alemania nazi que se llevaron entre 1940 y 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Estos bombardeos de objetivos industriales y centros civiles comenzaron con intensos ataques a Londres el 7 de septiembre de 1940 durante la que más tarde sería conocida como la Batalla de Inglaterra. En ese momento, los planes de Adolf Hitler y Hermann Goering de destruir la Real Fuerza Aérea Británica para permitir una invasión de Gran Bretaña estaban fallando. Y en respuesta a un ataque de la RAF a Berlín que a su vez fue provocado por un bombardeo alemán accidental de Londres, cambiaron sus tácticas a un bombardeo sostenido de objetivos civiles. Imagínense lo que provocaron. Creo que la imagen es bastante elocuente. 18 de enero del 2012 hace no mucho cierre temporal de la Wikipedia en inglés. Eso fue como parte de la ley SOPA. mientras duró el apagón quienes intentaron acceder al sitio se encontraron con una pantalla negra en la que se podía leer. Imagina un mundo sin conocimiento libre. Imagínense ahora que la Wikipedia prácticamente es como que la lo pedía para la mayoría de los estudiantes. La enciclopedia de las que antes teníamos por tomos. de nuestros tiempos. Interesante. Sí. El 19 de enero y ya estamos en el 19 de enero de 1853 estrenó la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi en Roma. Fue estrenada en el Teatro Apolo con el barito no italiano Antonio Fraccini en el papel principal de El Conde de Luna. Il Trovatore fue muy popular desde su estreno y se ha convertido en una de las óperas más representativas de Verdi. Siguiente efeméride también del 19 de enero pero de 1915. En ese año se patentó el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios. Evidentemente eso cambiaría el aspecto de las grandes ciudades a partir de entonces. La patente pertenece al inventor francés George Claude. Y el 19 de enero de 1930 nació el ratón más famoso del mundo. No necesito decirles el nombre ¿verdad? Pero se los voy a decir Mickey Mouse creación de Walt Disney. Entonces Mickey se llamaba Mortimer y tenía una apariencia muy distinta tal como pueden no observar ni la pantalla. Nada que ver ¿verdad? Nada que ver a lo que conocemos ahora de hecho. 19 de enero de 1966 en India Indira Gandhi es elegida primera ministra. Hasta ahora es la única mujer que ha ejercido este cargo en India. Ejerció como primera ministra entre 1966 y 1977 y luego otra vez desde 1980 hasta su muerte en el año de 1984. Adicionalmente fue líder del partido del congreso entre 1959 y 1984 y ostentó numerosos otros cargos ministeriales en el gabinete Lal Bahadur Sastri también de su propio gobierno hija y heredera política del héroe nacional indio Yawaharla Nehru. Indira Gandhi es la segunda gobernante que más tiempo ha ejercido el cargo de primer ministro en este país solamente superada por su padre. Y se terminaron las efemérides déjame leer la pregunta de Eduardo TS que dice que si sé si todavía tiene alguna actividad en medios el doctor Paco Prieto no no por el momento lo que está haciendo es dar seminarios dar algunos cursos eventualmente lo invitan a alguna conferencia ha estado en la Feria Internacional del Libro para presentar su más reciente novela que es imperdible por cierto pero lamentablemente Editorial 1 Ediciones 1 está en este momento pues en suspensión de actividades ignoro la razón que es la editorial que la editó pero si me dice que necesite le puedo ayudar si hay algo en especial que requiera con mucho gusto le ayudo a localizar a Paco a Paco Prieto Eduardo muchas gracias por el interés alguna cosa más por ahí darle la bienvenida a Emaxe que se sumó también a la transmisión bienvenida Emaxe muchas gracias la profesora Estela Alcántara también muchas gracias a la profesora Estela Alcántara ya está también por acá gracias y nos vamos porque ya lo escuché por ahí ya lo escuché ya se oyó por allí la puerta efectivamente ya está abrió la puerta no sé si la cortina pero recibámoslo como es bien debido a nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano el mariachi ninja para los cuates bienvenido mariachi qué tal buenas noches Blanquita Carmen Castro Caósfera Carlitos la producción y antes que se me olvide bueno la gente que nos acompaña y antes que se me olvide nuestra estimada Lady Plácido me encargó que les deseara muy feliz año les manda saludos a todo el equipazo Carlitos Blanquita les manda muchos saludos Lady y bueno pues vamos a entrarle en materia porque Arturo Saldívar pues anda muy activo porque además anda colaborando con Claudia Sheinbaum pero tiene una iniciativa que está trasladándose a unos foros y afortunadamente en estos foros han estado como invitadas nuestras compañeras de Haz Valer Mi Libertad se llama diálogos por la transformación y el día de ayer miércoles estuvieron en la Universidad Autónoma del Estado de México la Guaemex y pues esto que se está dando a conocer que quiero retomar un pequeño parrafito que está publicado en la página de Facebook del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero dice lo siguiente debemos pensar en una mejor justicia que devuelva la dignidad y la libertad a mexicanos que todos los días son avasallados por un sistema de injusticia cruel ciego sordo la voz de ustedes es y será muy importante para concretarlo pues bueno no ha sido la primera vez que Arturo Saldívar Lelo de la Rea menciona que las cárceles en este país están pobladas en su mayoría por personas pues que no deberían de estar en prisión han tenido procesos irregulares se les han fabricado culpabilidades y esta situación bueno pues ha traído también la atención de ONU Derechos Humanos gracias a la producción aquí podemos ver esta fotografía donde están las compañeras previo al ingreso a este foro que se realizó en la UEMEX había habido una situación anterior en otro foro donde no les permitían el acceso porque bueno ya saben los funcionarios luego dicen pues como esta gente va a entrar a los foros pues es que es necesario y ahí estamos viendo a las compañeras esto fue previo esto fueron unos días antes donde estuvieron realizando la protesta precisamente por sus injustamente presos y diciendo que pues si esto avanza pues va a liberar el poder judicial debe de tener esta capacidad con personas capacitadas y que estén sensibles a la situación que se presenta en este país ahí podemos ver ah por cierto ahí está Mari Sainz que estuvo también presente la esposa de Israel Vallarta que también pues ha llevado esta justa demanda de la liberación de Israel Vallarta y aquí está el cartelito que hicieron las compañeras de haz valer mi libertad de diálogos por la transformación miércoles 17 de enero o sea el día de ayer y afortunadamente se empiezan a dar estas interacciones entre las personas familiares de víctimas de fabricación de culpabilidades y gente que es o perteneció al poder judicial que están impulsando estos cambios habíamos dicho Blanquite Carlos con anterioridad que esta discusión que se estaba dando por parte del presidente hacia el poder judicial tenía un punto que era muy importante y que no se estaba tomando en consideración que era precisamente abordar el tema de la fabricación de culpabilidades porque esta situación se ha ido complicando en el tiempo ahora personas que han sido injustamente presas han sido trasladadas a penales concesionados penales federales en los cuales no deberían de estar pero bueno sabemos que tienen que llenar estas cárceles para que haya ganancia para quienes invierten su dinero ahí Vázquez Raña los Vázquez Raña están ahí metidos en ese negocio el propio Carlos Slim que habíamos dicho también con anterioridad ese penal que está en el estado de Morelos que ha sido señalado en múltiples ocasiones por intoxicaciones de varias mujeres de cientos de mujeres porque no fueron poquitas que tiene el índice de suicidios más altos pues bueno está como ejemplo entonces es importante que entre a la discusión de la reforma al poder judicial a la suprema corte de justicia el tema de los injustamente presos es fundamental esto podría empezar a destrabar varias cosas a nivel nacional no puede haber una correcta impartición de justicia cuando quienes están encargados de hacerlo lo que hacen es para dar números de que va avanzando la situación pues empiezan a fabricar culpables y esta situación si bien el caso de Israel Vallarta es uno de los más mediáticos vemos que sigue detenido 17 años van a ser ya 18 años donde está él en prisión sin recibir sentencia es muy importante porque con los cambios que se han hecho en la suprema corte de justicia de que dos años y una persona no recibe sentencia debe de revisarse la medida cautelar no es que lo vayan a liberar es que puede cambiar la medida cautelar a que lo lleve en prisión domiciliaria o que tenga un dispositivo estos brazaletes o lo que se pone en el tobillo una tobillera un dispositivo electrónico para su localización pues es lo que se está pidiendo en varios de los casos en otros que por cierto no había yo no me había fijado no me había percatado hay una nota en Mileni me parece que hay otra en proceso Saldívar dice lo siguiente la elección de ministros no puede ser abierta a cualquiera esto que se está mencionando por parte del presidente que sea por voto popular bueno tendrán que trabajar los mecanismos pero importante porque esto se habló también en ese foro por la transformación si están las compañeras y compañeros de los colectivos participando en estos ejercicios me parece que es muy importante porque a veces parece que están completamente alejadas las autoridades de las víctimas de fabricación de culpables y cuando llega a haber alguna presentación en un medio de comunicación de alguno de los digamos Ricardo Sodi Cuellar que es el titular del Poder Judicial del Estado de México que de repente dice no conocer los casos claro que los conoce los casos de las personas injustamente presas de haz valer mi libertad de pronto finge que no sabe y luego dice que son delitos de alto impacto y Arturo Lero de la Rea dijo algo muy importante respecto al caso de los crímenes de alto impacto si no hay un debido proceso si no se llevaron las cosas de manera adecuada sea un delito menor o un delito de alto impacto el resultado tendría que ser el mismo si no se finca la culpabilidad con elementos científicos y técnicos y lo necesario para hacerlo la persona debe de ser considerada inocente esta es la situación contraria aquí en México hay que demostrar que se es inocente no que la autoridad demuestre que es culpable o sea la persona que es señalada de culpabilidad debe de demostrar que es inocente por cierto le mandamos saludos a esta a Noemí Martínez Uribe que está aquí familiar de un injustamente preso te aviso comentario le mandamos muchos saludos a todos los integrantes de haz valer mi libertad y agradecemos que anden acá porque precisamente la lucha que están realizando ha empezado a impulsar que se den estos foros que se les tome en consideración hay personas que piensan no pues es que de qué sirve que se esté manifestando la gente en la calle no pues sí sirve sí funciona la protesta tanto es así que ya se han iniciado estos foros en semanas anteriores hubo uno otro foro por parte de las autoridades del Estado de México incluyendo a los diputados de Morena que están ahí también muy activos en esta parte y bueno pues se están involucrando también a la sociedad civil a las personas víctimas de que sus familiares estén injustamente presos entonces aplaudimos que se den estas iniciativas lo que sí esperaríamos es que no se vaya a quedar nada más en un tema de promesa no va a haber cambio en el poder judicial este sí se va a revisar esto impulsaremos que quienes están impartiendo justicia lo hagan de manera adecuada pues sí pero que se vea en esto en hechos o sea se quedó pendiente el tema de las leyes de amnistía y especialmente la del Estado de México que tiene una particularidad tiene una ley complementaria que precisamente aborda los casos de fabricación de culpables con delitos de alto impacto entonces bueno Arturo Saldívar del hielo de la rea apuntala esto de que él va a estar en este tema muy pendiente y que va a ser algo de lo que va a llevar con el tema de estos foros para la transformación para el poder judicial bueno aplaudimos eso pero queremos también ver que en lo digamos mediano plazo quisiéramos que fuera lo más rápido posible en el mediano plazo que se empiece a mover esto no es que sigamos arrastrando esta problemática y aquí aprovecho dice Noemí Martínez Uribe haz valer mi libertad la lucha es digna la lucha es legítima no estamos defendiendo delincuentes alzamos la voz por los injustamente presos y esto es muy importante porque ellas y ellos están constantemente haciendo actividades para visibilizar esta problemática cualquiera de nosotros lo hemos mencionado en múltiples ocasiones cualquiera de nosotros podríamos ser víctimas de una fabricación de culpabilidades entonces concluyo Blanquita y Carlitos Arturo Saldívar Lelo de la Rea está llevando este tema que nos parece importante el de los injustamente presos las personas que en todo el país obviamente nos importa el tema del Estado de México pero es en todo el país que no lo suelte que efectivamente lo impulse por ahí y que no solamente sea una disputa por ver quién ocupa más posiciones porque decía también Arturo Saldívar Lelo de la Rea está partidizado el asunto ha estado partidizado y yo agregaría seguirá partidizado mientras las fuerzas políticas de este país impulsen tener jueces afines a sus ideologías partidistas y políticas y con eso concluyo Blanquita y Carlos y les agradezco muchísimo no sé si tengan algún comentario yo diría dos cosas una que ojalá que la cercanía de Arturo Saldívar el acompañamiento que hace en la campaña de Claudia de Sheinbaum que va a ser en la campaña de Claudia de Sheinbaum sirva precisamente para que no se suelte este caso creo que le ha demostrado que tiene interés desde el pasado incluso siendo ministro con esta visita que hizo a la cárcel particularmente en el caso de las mujeres y ahora bueno pues parece que no lo suelta y luego lo otro que quiero comentar es un más bien es una pregunta que te quiero hacer me llama mucho la atención tengo la impresión de que en el Estado de México es donde la mafia esta de las cárceles donde hay más injustamente presos es precisamente en el Estado de México y en el resto del país los hay pero no son tantos o en el resto del país no los hay esa es la pregunta para ti Arturo pues es que en el Estado de México bueno que tiene unos índices terribles de varias cosas ¿no? feminicidio y todo esto se calcula y esto fue con cifras obtenidas a través de por ejemplo el Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero 19.500 personas que se considera que están injustamente presas a nivel nacional es el más alto o sea se ocurre en otras partes del país pero el Estado de México es así de de 32.000 aproximadamente o sea 19.500 o sea más de la mitad más de la mitad la mafia es la peor la del Estado de México porque es una mafia la que los mantiene ahí en los refuerzos así es entonces sí a nivel nacional es el más alto entonces está el asunto que debe de ser también una válvula de escape para esto porque o sea no se puede tener tanta gente presa y además con estas condiciones terribles donde les cobran todo donde hay una situación de explotación al interior del penal o sea todo tienen que pagar y algunas personas dicen es que los mantenemos no es que las familias sufren terriblemente por estas situaciones la persona que está presa y la familia hay también los casos de presos que son abandonados y especialmente se da más frecuentemente en las mujeres que se encuentran presas todavía más terrible el asunto Blanquita Carlos no hay que soltarlo mi estimado Arturo hay que seguirle porque al final de cuentas ya llegó Delfina ya llegó Morena ya tienen incluso Arturo Saldívar de su lado lo que uno se pregunta es entonces ¿qué más necesitan? ya está todo junto ya están todos los ingredientes todos los elementos para que los discursos dejen de ser demagogia ya necesitamos que actúen las autoridades de verdad porque aparte hay que recordarlo esto comenzó si no me falla la memoria mi estimado Arturo desde la promesa que hizo el presidente López Obrador por el asunto del COVID-19 tenía como intención de expresurizar las cárceles ya terminó la pandemia ya estamos volviendo a enfermarnos nuevamente y siguen las personas presas inocentes y eso es lo peor que son inocentes que siguen presos pues ya que se note la voluntad es lo que quisiéramos de verdad y no lo vamos a soltar mi estimado Arturo hay que seguirle dando y agradezco que se den nuestros espacios para poder hablar de ello y Blanquete Carlos pues les agradezco muchísimo nos vemos la próxima semana seguiremos abordando estos temas muy agradecido como siempre les mando un gran abrazo ahí estamos abrazo para ti querido Arturo gracias abrazo nos vemos y gracias a todos nuestros amigos de haz valer mi libertad por supuesto que sí vamos a seguir el asunto y a ponernos en contacto por supuesto que sí para pues para seguir insistiendo porque eso es lo que nos corresponde a nosotros seguir insistiendo y seguir haciendo el llamado ¿no Blanquita? ajá es me Santi sostenemos un plantón de ya doscientos treinta y dos días doscientos treinta y dos días frente a parazo de gobierno del Estado de México Libertad Delfina Gómez Álvarez y son muchísimos o sea hay cierto personas que conforman este movimiento de haz valer mi libertad nada más imaginémonos que lograran convocar a los familiares de esos diecinueve mil y fracción de injustamente presos en el Estado de México claro porque no son solo ellos o sea si solo ellos son importantes que los liberarán a todos pero claro se pone difícil porque como decía María de Chips es un muy buen negocio ojalá que con Delfina cambien las cosas para que se note de verdad ¿no? la buena voluntad sí por todo es dinero no son centros de reinserción social en esos lugares impera más la corrupción en todos los niveles y son temas que la gente no ve es cierto Mimiquiti Uribe gracias por la contribución y Corcorito venga Corcorito vamos a darle gracias por la contribución querido amigo mariachi ninja como siempre se apoyó sí se ve gracias y pues vámonos volando con el resto de las noticias mi querido Carlos para empezar pues el frío el frío ya habíamos dicho que pues había alerta precisamente por el frío que hay en los Estados Unidos para que no nos pasara algo en México porque pues pues llega mucho de la energía eléctrica viene del lado norte de allí de la frontera del otro lado pues y efectivamente ya sucedió el frente frío dejó sin luz a 46.993 personas en Nuevo León y la Comisión Federal de Electricidad dijo que ya restableció el servicio se pusieron a trabajar rapidísimo hay que reconocer que cuando se ponen a trabajar la CFE hace buen trabajo para que efectivamente ya todos los que perdieron la luz por un tiempo ya la tengan sí hombre hay problemas también en el estado de Chiapas Blanquita muchos problemas porque siguen desplazando comunidades enteras grupos delincuenciales y esto desafortunadamente ha generado ya incluso el enfrentamiento de los pobladores hasta con elementos del ejército de la Guardia Nacional y es que en la zona de Chicomucelo especialmente en el estado de Chiapas en días pasados hubo enfrentamientos entre grupos criminales llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y los pobladores prácticamente quedaron en medio del fuego cruzado los pobladores acusan que las autoridades no llegan a tiempo que no los defienden que no hacen nada para evitar que los delincuentes les roben los manden fuera de sus comunidades y por eso es que los habitantes de estas zonas en Chicomucelo y otros municipios aledaños pues levantaron de alguna forma barricadas dicen ellos para protegerse barricadas que querían derribar después los elementos del ejército pero pues que los pobladores les decían ¿cómo que las van a derribar? pues nosotros las estamos poniendo para protegernos o ustedes ya nos van a proteger en fin el problema de verdad es muy muy grave también allá en el estado de Chiapas de tal suerte que incluso la agrupación denominada Cáritas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas ya comenzó con una campaña de recolección de víveres para ayudar a cientos de familias de diversas comunidades de municipios como Chicomucelo Socoltenango y La Concordia que desde el pasado 16 de enero están desplazadas por la violencia que barbaridad y además hace un par de años todavía no nos hubiéramos imaginado que un fenómeno de esta naturaleza pudiera ocurrir en Chiapas hablábamos mucho del norte eventualmente del centro del país pero del sur del país no se hablaba en estos términos no de esta manera con tantos desplazados y son algunas de las cosas y hay otras que no sabemos pero hay cada vez más en el país fue pueblos fantasma literalmente porque la gente se va cierra los negocios no quieren pagar el derecho de piso y prefieren cerrar los negocios porque si no pagan los matan pues ¿qué haces? te vas me estaban platicando que eso sucede por ejemplo en Morelos en Jiu-Tepé la gente está cerrando los lugares en la zona de Cuauhtla en fin bueno en el Estado de México por primera vez se designó a un comandante del ejército mexicano como mando espacial no especial ahí en el Estado de México va a tener presencia permanente en la zona sur y depende de la zona 22 militar sin embargo tendrá una base operativa en Tezcaltitlán donde el 8 de diciembre se enfrentaron habitantes con extorsionadores de la familia michoacana donde el resultado fue de 14 muertos 14 desaparecidos y y 7 lesionados por cierto de esos 14 desaparecidos aparecieron ya 7 personas tras ese enfrentamiento fueron halladas con vida el martes 16% de este mes de enero hace un par de días 7 de las 14 personas que fueron reportadas como desaparecidas tras ese enfrentamiento son buenas noticias pero se requiere que aparezcan más que la gente esté verdaderamente protegida que no nada más haga presencia el ejército y se quede como solemos decir como el chinito ¿no? Sí hombre faltan todavía 7 y eso es lo malo y lo peor es que faltan 7 mientras que por otro lado pues siguen desapareciendo personas de una o de otra forma pero siempre en medio de contextos de violencia por ejemplo aquí cerquita de donde nos encontramos nosotros en el anillo periférico o lo que se conoce también como la México-Querétaro porque han de saber quienes no conocen la capital del país que el anillo periférico para nosotros pues es parte de la autopista México-Querétaro para quienes vienen ya sea precisamente del estado de Querétaro y van a continuar hacia el estado de Morelos o hacia el estado de Puebla pues pasan por la zona urbana pues en esta zona urbana mataron a balazos al chofer de un trailer en la México-Querétaro pero a la altura allá del municipio de Tlalnepantla en los límites de Barrientos y Cuautitlán Iscali estado de México evidentemente hablamos los primeros reportes indicaron que se trató de un intento de asalto cometido por un grupo armado que reaccionó asesinando al chofer porque no se detuvo le dispararon en por lo menos cinco ocasiones obviamente ya no lo asaltaron pero le arrancaron la vida y era lo que nos preguntábamos cuando veíamos estas noticias ¿qué ganan los delincuentes con hacer eso? pues ganan generar miedo efectivamente para que la próxima vez los choferes digan no estos si vienen dispuestos a todo incluso a matar lamentable Lorenzo Cano Flores a propósito de las desapariciones y de los de los asaltos y de la tremenda y terrible violencia que se vive en el país como si no tuviéramos suficiente con eso sucede el caso de los injustamente presos ¿no? y mientras los delincuentes como si nada en la calle haciendo estas fechorías la buscadora Lorenza Cano sí ¿no? Lorenza Cano Flores del colectivo Salamanca Unidos buscando desaparecidos fue privada de su libertad por hombres armados que mataron a su hijo y a su esposo quienes intentaron evitar que se la llevaran en la colonia Ampliación en Cerrito y en Salamanca Guanajuato esto fue la noche de lunes cuando varios individuos llegaron a la vivienda de esta de Lorenza Cano Flores ubicada en Abedul y a la fuerza se llevaron a la buscadora de 55 años de edad se han replicado las fichas de búsqueda de pues de la buscadora y alrededor de las 10 de la noche del 15 de enero fue que vecinos reportaron el asesinato de dos hombres por un grupo armado que fue el que se llevó con violencia a la buscadora Ceci Flores sin duda un personaje importantísimo entre las madres buscadoras del país pidió piedad ahí está la ficha de Lorenza Cano la están viendo en la pantalla Ceci Flores pidió piedad a los grupos criminales para dejar libre a la madre buscadora de Guanajuato porque pues ella estaba pues buscando a uno a uno de sus hijos y ahora matan a su esposo ya al hijo este Ceci Flores pidió pues que no la maten en el vídeo dice Ceci Flores este vídeo es para pedir implorar por la vida de una madre buscadora Lorenza Cano de Guanajuato les pedimos que sean piadosos que no le quiten la vida que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellos aún poniéndonos en riesgo fue lo que dijo la madre y fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora sí muy grave la situación de violencia que hay en algunas partes del territorio nacional y aunque a veces los políticos son los primeros que se empeñan en negar este tipo de circunstancias pues cuando ellos mismos son víctimas no les queda de otra ahí sí ya no la pueden negar como es el caso de Enrique Godínez del Río diputado federal al que sujetos armados despojaron de forma violenta de su camioneta en la carretera Zamora Chilchota esto fue a la altura de la población indígena de Takuro el legislador panista iba regresando del evento de Xochitl Galvez que había se había celebrado en Uruapan según la información de las autoridades el legislador panista había ido a Uruapan para acompañar a la precandidata y al concluir dicha actividad cuando comenzó su regreso a Zamora a bordo de una camioneta Volkswagen Terramont junto con cuatro de sus colaboradores al circular en inmediaciones de la comunidad de Takuro fue que sujetos armados le cerraron el paso con otro vehículo los amenazaron con armas de fuego los obligaron a bajar de la unidad y usted ya sabe lo que sigue después ahora vemos todo este panorama y yo les preguntaría a ustedes y te preguntaría a ti Carlos hoy te sientes más seguro que hace 10 años difícil poder contestar de manera positiva esa pregunta bueno porque el presidente López Obrador cree que sí que las cosas están mejorando dio a conocer celebró los resultados de la encuesta realizada por el INEGI en torno a la percepción social sobre seguridad pública que dio a conocer precisamente este jueves 18 de enero en la conferencia matutina donde dijo que la que se tiene ahora es la percepción más baja en los últimos 10 años razón por la que dijo que las cosas van mejorando dice hay buenos datos fueron sus palabras acaba de salir hoy la encuesta del INEGI sobre percepción de los ciudadanos en seguridad y son muy buenos los resultados ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando de acuerdo a esa encuesta ojalá y la consigan no se va a difundir mucho o quien sabe son buenas noticias es lo más bajo en 10 años en percepción de inseguridad esto sale hoy es la encuesta del cuarto trimestre de 2023 de en diciembre de 2023 59.1% de la población de 18 años y más residente en 75 ciudades del país considero que es inseguro vivir en su ciudad y esto es significativo con relación a los porcentajes registrados en septiembre de 2023 y diciembre de 2022 donde la percepción era de 61.4 y 64.2% respectivamente perfecto muy rápido con esta el gobierno de Jalisco ya comenzó con la vacunación anticovid para grupos vulnerables la Secretaría de Salud del Estado informó de 8 personas hospitalizadas hasta este momento mientras que el titular de la dependencia Fernando Peterson dio a conocer que se están aplicando las primeras dosis de las 10.000 que ya entregó la farmacéutica moderna las estaremos aplicando esta semana la próxima semana llegarán otras 10.000 y así de acuerdo a las que van llegando serán aplicadas a las personas integrantes de los grupos prioritarios bueno pues imagínense hay muchos consideramos que el asunto pues tiene que ver más con cuestiones meramente electorales imagínense de a 10.000 y 10.000 vacunitas para todo el Estado de Jalisco cuando nada más en la zona metropolitana que conforman Guadalajara Tonalá Tlaquepaque Tlajomulco de Zúñiga si no me falla la memoria nada más entre esos entre esos municipios pues ya hay más de 5 millones de personas pero pues van a llegar 10.000 de a 10.000 dosis por semana así cuando acabamos ya que estamos en temas de salud desde las cifras del gobierno se da a conocer que hay déficit y pagos públicos por miles de millones y eso es lo que agobia al Issste los ingresos en esta institución fueron de 115.213 millones de pesos y los egresos de 124.912 pero sobresale el hecho de que el outsourcing criticado por el presidente alcanzó los 1.300 millones de pesos las pérdidas fueron por 24.090 millones de pesos es un reportaje que hace MX la situación del Issste pues es complicada y se agrava pues con una administración deficitaria que es la actual marcada por la reducción de activos y unidades y en la que incluso se han registrado pagos duplicados a proveedores por casi mil millones de pesos o sea la cosa anda mal muy mal en el Issste y no mejora porque no hay una buena administración ahí está lo mal en fin Lenia Batres la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres ahora recuérdenlo ella ya es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en proceso dan a conocer Lenia Batres se enfrenta desbandada en su llegada a la Corte el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que laboraba con el entonces ministro Arturo Saldívar ya busca opciones de empleo ante el condicionamiento de la ministra Lenia Batres o renuncian a las prestaciones extraordinarias y ajustan sus sueldos o no trabajarán con ella pues ya le están renunciando oigan a propósito de funcionarios el Colegio de Abogados dice que Ulises Lara no cumple con los requisitos para dirigir la Fiscalía de la Ciudad de México esto se sabía desde el principio por supuesto pero lo impusieron la Barra Mexicana y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa también se posicionaron sobre el asunto y la posición es pues exactamente la misma hicieron un comunicado conjunto donde informaron que luego de analizar el caso llegaron a la conclusión de que el funcionario no cumple con los requisitos para estar a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México porque argumentaron que la persona a cargo del órgano Procurador de Justicia Capitalino debe ceñirse a lo dispuesto en la ley orgánica incluso si se trata de un suplente como es el caso de Lara quien quedó al frente luego de que el Congreso local rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal bueno pues ahí está por cierto que estaba oyendo yo una nota creo que con Pepe Cárdenas que decían que hay una y olvidé buscarle una denuncia por parte de una hermana o media hermana de Ulises Lara que lo acusa de despojo y de haber fabricado acusaciones en contra de esa hermana y de su esposo acusaciones diversas por una casa por un pleito de una casa que está en la alcaldía Gustavo Amadero y dicen que ha usado sus influencias desde 2021 para pues tratar de acabar con ellos con el matrimonio y esto sucedió empezó a ser cuando murió el papá de ambos vaya vamos a otros asuntos vámonos rápido porque si no no llegamos hasta el final el presidente Andrés Manuel López Obrador va a plantear la desaparición de los organismos autónomos en un paquete de reformas que enviará el próximo 5 de febrero el presidente considera que los organismos autónomos se crearon para proteger a particulares y para afectar el interés público todo mundo lo dice y evidentemente porque se sabe esas reformas no van a pasar no tienen la menor esperanza pero el presidente López Obrador también sabe eso entonces ¿por qué las manda? se preguntarán pues porque el objetivo del presidente López Obrador ahora que viene el periodo de intercampañas en las que en el que pues también él tiene que resguardarse de alguna o de otra manera pues hay quienes consideran que él ya está empezando a poner temas en la agenda evidentemente pues para llevarla a donde él quiere como lo ha hecho a lo largo de estos 5 años en el día oficial de las federaciones es muy importante se publicaron reformas y adiciones a diversas disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del código civil federal y del código penal federal en materia de violencia a través de interpósita persona la sugerencia no nos da tiempo de ir muy lejos en este asunto pero es muy interesante ojalá le puedan echar un ojo está en el post del Frente Nacional de Mujeres con el hashtag violencia vicaria rápidamente comentarles que ya lo agarraron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a Raimundo Martínez Carvajal exalcalde de Toluca que estaba prófugo desde noviembre fue detenido ya aquí en la Ciudad de México ni estaba tan lejos estaba en linda vista a través de sus redes sociales la Fiscalía Mexiquense dijo que la detención ocurrió gracias a la Policía Ministerial Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso de la Secretaría de Protección Ciudadana de que acusan a Raimundo Martínez Carvajal exalcalde de Toluca del secuestro de su exsuegro Oigan magistrados encaminan sus sentencias a liberar al exalcalde de Iguala y a su esposa pues implicados señalados como presuntos responsables de la masacre y la desaparición de 43 estudiantes allá en Ayotzinapa tiene causas penales por homicidio y delincuencia organizada y en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el expresidente municipal fue identificado como a uno que junto a los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos en coalición con algunas autoridades dio la orden de desaparecer a los normalistas la noche del 26 de septiembre bueno pues hay dos magistrados en el Tribunal Colegiado en materia penal en el Estado de México que han sido acusados de favorecer a José Luis Abarca Velásquez ya fueron exhibidos por cierto por Rodríguez Bucio que exhibió a los jueces y magistrados que han favorecido hasta ahora a los Abarca al matrimonio de los Abarca ella de apellido de apellido Pineda fue el subsecretario de seguridad quien presentó precisamente a jueces y magistrados que los han favorecido relacionados con el caso Ayotzinapa muy bien yo con esta cerraría Blanquita hay convocada una marcha por la democracia para el próximo 18 de febrero y resulta que todo mundo dice que es una marcha de la sociedad civil que es una marcha que no tiene partidos que es una marcha que no es de apoyo a ninguna candidata o a ningún candidato sin embargo también se sabe que el único orador en ese evento será Lorenzo Córdoba Vianelo quien fuera consejero presidente del INE eso evidentemente para los oficialistas pues es la muestra tangible de que ni ciudadana ni antipartidista sino más bien consideran que es una marcha a favor de Xochitl Galvez Lorenzo Córdoba se deslinda del frente opositor y defiende la marcha por la democracia pero pues ahí está ya sembrada la duda a ver cuántas personas asisten les va a servir para ver el músculo que muestran oigan fue clonado con éxito un mono se trata de retro un mono resus exitosamente clonado superó el promedio de vida que otros monos resus habían resistido antes es un gran logro sin precedentes para la comunidad científica pero ambientalistas y defensores del derecho animal reprueban categóricamente que sigue experimentándose con especies sometidas a largos y dolorosos estudios cuyo objetivo es favorecer únicamente a las personas a este respecto se desató preocupación sobre la posibilidad de que se empezaran a violar las normas el lunes hablábamos de eso en las efemerides y de que se trate de clonar a seres humanos cosa que está prohibida por ley a nivel mundial bueno Jennifer Incapié Sánchez directora del programa universitario de bioética dice que la clonación exitosa de este mono no representa el siguiente paso para que un ser humano sea clonado por eso porque en 1997 Naciones Unidas estableció su prohibición a través de la declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos con eso acabamos perfecto bueno pues vámonos entonces a lo que sigue ahora sí es el momento creo yo favorito de todos vámonos buenas buenas del equipazo por supuesto que sí porque pues no nos queremos ir con la cara larga así que gracias a José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para esta sección y comenzamos con la primera buena del equipazo resulta que científicos mexicanos han lanzado una aplicación para la vigilancia epidemiológica en tiempo real esta aplicación tiene como objetivo identificar el panorama epidemiológico de una enfermedad y detectar si existen mutaciones de un virus la presentaron esta aplicación de inteligencia artificial lo que ayudaría dicen a desarrollar sistemas de diagnósticos correspondientes a algún virus manufacturar pruebas y hasta controlar hasta controlar el número que se necesitan la aplicación se llama Pablo usa datos epidemiológicos e información disponible en internet para hacer un diagnóstico en cuestión de segundos según expuso Octavio García que es el presidente y fundador del Instituto Translacional de Singularidad Genómica es bastante intuitiva dice y bastante inteligente puede ver información en el momento no solo usa las bases de vigilancia epidemiológica sino que puede detectar anomalías y utiliza escuchas en la red ve ciertos patrones de comportamiento el objetivo de Pablo explicó el científico mexicano es que identificar el panorama epidemiológico de una enfermedad y detectar si existen mutaciones de algún virus y muy importante dice que el asunto podría ser eficiente en el sector público así como lo escuchan definitivamente eso es lo que estaríamos esperando como dice Caósfera esta es una buena del equipazo inteligentemente eficaz Mimiquiti Uribe dice increíble el ingenio mexicano lo es lo es tenemos muchas cosas muy buenas y muchos mexicanos muy destacados como Elisa Señal Elisa Señal es la nutrióloga o era la nutrióloga del equipo femenil y varonil de Pachuca bueno y digo que era porque va a emprender una nueva aventura y se va nada más ni nada menos que a la Premier League la mejor liga de todo el mundo en la que tienen al mejor equipo dentro y fuera de las canchas es una nutrióloga deportiva que nació en la Ciudad de México en 1991 y durante la universidad recibió el premio de excelencia académica tanto en 2010 como en 2011 en 2011 obtuvo el título como médico de la risa es una referente en el fútbol en el caso de Pachuca se ha hecho cargo de la alimentación de los futbolistas se convirtió en un referente sobre la alimentación deportiva e incluso participó en varias conferencias de nutrición incluso hizo una ofreció una conferencia durante la pandemia para la importancia de la nutrición durante la pandemia durante la contingencia le hicieron una carta de despedida reconociendo el gran trabajo y el profesionalismo como nutrióloga y le dicen que ese profesionalismo le hará triunfar en su nuevo reto en la Premier League orgullosos de ti le dicen mucho mucho éxito llega pues esta mexicana joven a la mejor liga del mundo y a trabajar con los mejores pues para hacerse cargo nada más y nada menos que de la alimentación de los futbolistas y las futbolistas de la Premier League era una buena del equipazo muy bien nutrida dice Carlos Feda vamos con la que sigue la otra buena del equipazo nos permite hablar de un chef tlaxcalteca el cocinero tlaxcalteca Iván Fernando del Razo Carrillo la buena es que fue nominado a la octava edición de los premios mejor chef revelación 2023 la nominación de los Food and Travel Breeder Awards esto luego de sorprender al mundo de la gastronomía con sus platillos inspirados en su tierra por supuesto en Guamantla Tlaxcala y localidades cercanas a la Malinche de acuerdo con el chef ofrece un estilo personal de cocina mexicana mediante la combinación de técnicas tradicionales contemporáneas y de investigación para crear una experiencia única de sabor y servicio apoyando el comercio local a través de la selección de productos de calidad para mostrar la riqueza gastronómica y cultural de esa zona del país su cocina pues se caracteriza por el uso de ingredientes endémicos entiéndase insectos por ejemplo y el rescate de toda la comida tlaxcalteca pues allí lo tienen ustedes a este gran chef tlaxcalteca Iván Fernando del Razo Carrillo nominado a los Food and Travel Reader Awards ojalá que pronto podamos estarles informando que fue el ganador mientras tanto como dice Caósfera ah no como dice Carmen Castro esta es una buena del equipazo muy suculenta y dice Caósfera orgullosamente tradicional y muy gourmet querida Caósfera esta pregunta va para ti sabes hacer burritos con la tortilla y todo el show estilo sonora por supuesto bueno porque resulta que la señora Rosa Elena pues estaba haciendo sus burritos como los hace todos los días vendiéndolos pues y se volvió a mirar en TikTok porque una usuaria Ileana Félix compartió un video sobre su experiencia como cliente de su pequeña carreta de burritos con tortilla sobaquera yo no sabía que se llamaba tortilla sobaquera pero la hace con una maestría impresionante bueno el video se puede observar como la señora Roselena originaria de Magdalena de Quino Sonora platica un poco sobre la preparación de los burritos la elaboración de las tortillas sobaqueras y de los guisados que ofrece compartiendo además porque la chica le pregunta su ubicación que es Callejo Jalisco y Calle 47 el video tiene 4.3 millones de reproducciones de TikTok tiene más de 260 mil reacciones miles de comentarios de varios usuarios algunos dicen que la conocen otros dicen que quieren ir otros que se les antojó pero bueno el caso es y esta es muy buena que después de la tremenda viralidad del video en TikTok ahora el lugar cuenta con largas largas larguísimas filas prácticamente desde las 8 de la mañana cuando comienza a atender hasta que termina el día porque claro que le ofrecí le preguntó la chica que si que en los horarios y todo no o sea le hizo el comercial completo ya la señora le fue a sugerir oye y ves los guisados y la señora con mucha naturalidad habla de que son y la verdad es que lo estaba viendo y es que rico y además por el burrito por que sea que te comas 1, 2, 3 o 4 la chica pidió 3 y yo dije se va a comer todo eso por Dios que ofrecen además un vasito de frijoles charros que se veían buenísimos bueno dice este caósfera claro que si no soy profesional pero me defiendo bueno a las pruebas nos remitimos querida caósfera ok en una buena del equipazo como dice caósfera deliciosamente sonorense y Mimiquiti dice la verdad no cualquiera tiene la habilidad de hacer esas tortillas no se ve súper difícil porque además no es solo la mano o sea como que todo el antebrazo para hacerlas pues son muy grandes bueno pues como decíamos deliciosamente sonorense y arriba sonora y sus burritos y para irnos con una sonrisa otra una más que tal esta imagen les gusta que les dice pues una pareja con un perrito pero ese perrito no es cualquier perrito como ustedes podrán darse cuenta en estos momentos allí lo ven ustedes René Gabriel Rodríguez publicó en su cuenta de Facebook el día de hoy empezamos una nueva etapa Ale mi esposa y de representante de la comunidad de Chihuahuitas y Perrijo Rogelio como testigo de honor que tal todo en nombre de Dios y gracias a él y se te amo solo por hoy pues lo que pasa es que ese es el punto llevaron al Perrijo como el testigo de su boda hágame usted el favor y ahí poniendo la huellita el Perrijo vean poniendo la huellita en el acta de matrimonio porque querían tener un testigo muy perrón como la ven esto es todo bueno y además si va muy elegante el perrito creo que se llama Antonio o algo así ¿no? sí no me acuerdo pero creo que el perrito se llama Antonio bueno pues ahí lo tienen perronamente honorable pues sí perronamente honorable muy bien y va hasta de smoking es Rogelio el perrito es Rogelio el perrito Rogelio Rogelio el testigo de Alejandra y René es correcto ahí lo tienen muy bien testigo perrón se rió también Carmen igual que yo pues como no testigo perrón querían y qué mejor que sea muy bien pues ya nos vamos amigos nos vemos por aquí el lunes a las 21 horas gracias por habernos acompañado recuerden que esa cita nos la tenemos aquí como siempre a las 9 de la noche de lunes o a las 6 de la mañana del martes en el como en vivo entonces exacto y no se les olvide por supuesto que el equipazo somos todos somos todos chao chao quédense mucho chao 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 chao